Hola chicas, bienvenidas a Tutoriales Ponsaricha y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo ponernos nuestras 3D Fiber Lashes Plus super nuevas y mejoradas y ya saben que viene en una bolsita, lo que pueden llevar, donde sea vienen dos botecitos, dos, uno es el trasplante en gel, donde pueden, ya les dije que pueden ver aquí, ya les he dicho antes, este cuánto tienen y otros son nuestras Fiber Lashes, es opcional si quieren, antes de colocárselas pueden usar la máscara normal que de todo el tiempo que usen para darle más volumen, es totalmente opcional, como ven yo ya tengo un ojo terminado y les voy a decir los pasos de cómo hacerlo, lo primero que vamos a hacer en el otro ojo, lo primero que vamos a hacer es nuestro trasplanting gel, traten de limpiar un poco la parte de atrás que no tenga grumos para que no se amontonen en su pestaña, déjenme acercar más la cámara y van a comenzar a ponerlo, tienen que echarse suficiente gel para que las Fibers, nuestras Fibers se peguen y no se nos caigan, ahora vamos a poner nuestras Fibers mira, estas son nuestras Fibers es opcional si quieren colocarlo nada más en las puntitas para dar más volumen, para alargar más las pestañas o colocarlos en toda la pestaña y se nos ven mucho más este se ven mucho más bonitas pero bueno, a mí a veces nada más me gusta darle volumen, es completamente opcional, siempre que terminemos de poner nuestras Fibers tenemos que sellar con nuestro trasplanting gel y eso va a evitar que nuestras Fibers se caigan, se vuelen, entonces las sellamos y si quieren darle más, alargarlas más, tan sencillo como colocarse más Fibers en este caso agregaríamos más en las puntas qué pasa Angie ahí está y nuevamente lo sellamos con nuestro trasplanting gel como ven yo siempre limpio el exceso o la parte de atrás esas son dos capas si quieren pueden seguir y darle tres, cuatro, las que quieran, que la lleguen hasta acá no es cierto, estoy bromeando pero como pueden ver el milagro de la ciencia estas preciosuras hacen eso alargan nuestras pestañas, pero además ustedes dirán, bueno, como por qué yo cambiaría mi mi rímer o mi máscara normal de MAC o de la marca que sea como por qué convénceme pues yo te diría simplemente por qué porque con las 3D Fiber Lashes Plus logras esta maravilla porque con las 3D Fiber Lashes Plus no pones químicos en tus ojos al contrario nutres tus pestañas porque está hecha de ingredientes naturales tiene té verde tiene miel de abeja y no daña tus pestañas al contrario nutre porque déjame decirte que la principal inspiración de los fundadores de Younique es la madre tierra lo que quiere decir que todos sus productos son completamente naturales con ingredientes completamente naturales para nutrir tu piel y para hacerla más hermosa y para que te veas radiante y bueno, yo creo que ya te di suficientes motivos para que la próxima compra que hagas sea estas maravillas 3D Fiber Lashes Plus de Younique recuerden este producto este producto nada más lo pueden comprar a través de una presentadora porque se compra online este producto se compra nada más directamente con una presentadora en el website de Younique no lo compren en otros este website o o por ahí o por otra persona porque alguien que no represente realmente a Younique porque pueden comprar algo que no es original y que además no le va a dar los mismos resultados y seguramente no tendrá los ingredientes naturales que son los que destacan a Younique así que ya saben chicas esta maravilla la pueden tener si me llaman o me mandan un mensaje por medio de mi página de Facebook de Saricha Miral o si están viendo este video por medio de otra presentadora entonces comuníquense con ella inmediatamente les mando muchos besos se cuidan que Dios les bendiga bye 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 Gracias.